Hola, ¿qué tal amigos? Aquí con el paisano, Bisael Rodríguez. Cuéntame, ¿qué tan orgulloso, es el orgullo que sentiste cuando ganaste la medalla de bronce para tu país de México? No, pues representó mucho para mí y para todo el país, porque llevábamos 10 días sin que cayera ninguna, 16 años en boxeo que no caía ninguna medalla, entonces pues representó un éxito para mí, para mis entrenadores, para mis compañeros y para todo el país. Y ahora ya te uniste a la familia de Ringstar Promotions de Richard Schaefer, cuéntame, ¿de qué tan contento estás de eso? No, pues estoy muy contento y muy orgulloso, ahora pues el 4 veces campeón del mundo va a ser mi manager, voy a estar entrenando con Robert García, como él lo dijo, para mí también es el entrenador del año, hizo el plan del año en esta pelea y pues muy contento, siento que con los mejores y para tener los mejores resultados. Claro que sí, Abner dio un gran show y ahora enseñó que sí es 4 veces campeón, perdón, dijiste que vas a estar entrenando con Robert García? Sí, sí, me uno pues al equipo de Abner Mares y pues Robert es el entrenador. Entonces, para este año, para el que viene, 2017, ¿qué podemos esperar de ti? Pues mi debut primero que nada, quiero estar peleando más o menos en marzo y pues grandes cosas, espero seguir gustándole a la gente y dándole grandes peleas y pues noches gloriosas como esta. Bueno, muchísimas gracias y esperemos tu primera pelea. Gracias.